¡Ay! Si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente al freno. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un tono, y todo nos causaba risa como dos contos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, y de pronto nos odio el silencio, y nos miramos fijamente uno a uno.